...de Sergio Vargas Y todo listo con Kike Chanda, el ser del carnaval Empresario serio ¡Ame, ame, arre! ¡Histeria! ¡Arriba tranquila! ¡Arriba tranquila! ¡Arriba! 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 ¡Arriba tranquila! ¡Arriba! 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 Y canto Prométeme que si la ves No compras en su piel Lo que dulce yo delirio Delirio Yo la abrace sin miedo me abrazo Que me quemo su brillo Ay, sustillo aquel que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Si cuéntamelo Dile que estoy Otra vez Otra vez que se oye mejor Dice Dile que estoy La barja Imbal a la barja ¡Vo un ramo! ¡Va, vá, vá! ¡Va, vá, 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 vá! ¡Va, vá, vá, vá! ¡Va, vá! Anoche hablamos del amor Anoche, 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 anoche hablamos del amor Y nos hizo llorar El teclado sube un poquito más Y amanecimos con los ojos hinchados Pero enamorados Me la llevo Más enamorados Que cuando hacemos el amor Callados Anoche hablamos del amor De las cosas que tú De las cosas que tú De tantas cosas De las vidas y cosas lo discutimos Y aunque sufrimos así aprendimos Que es el peligro un gran amor Anoche hablamos del amor De ese peligro que el dolor Anoche hablamos, peleamos, discutimos Por ahí en la vida Por ahí vivimos con los ojos hinchados Por ahí vivimos con los ojos hinchados A la noche hablamos, aclaramos, aclítimos Llegó mil besos, los dimos De lo hicimos con los ojos hinchados Y aunque sufrimos, lo hicimos con los ojos hinchados Y aunque sufrimos, así aprendimos Que es el peligro un gran amor Anoche hablamos del amor De ese peligro que el dolor Anoche hablamos, peleamos, discutimos Por ahí vivimos con los ojos hinchados Por ahí vivimos con los ojos hinchados Y aunque sufrimos, peleamos, discutimos Y aunque sufrimos, lo hicimos Que es el peligro un gran amor Que es el peligro un gran amor ¡Sáquale! 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 ¡Sáquale, pataquilla! ¡Mira cómo lo baila la Yemi! ¡Fuelva! 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 La noche hablamos, nos peleamos, discutimos Por ahí vivimos otras cosas La noche hablamos, nos aclaramos, nos asimimos Luego vivimos, nos dimos, luego hicimos El ritmo hablamos La, 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 la Mira como lo baila la Jenny Ataca, ataca, ataca La, 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 la ¡Es rico! ¿Seguimos con las de antes o con las nuevas? ¿Cómo es? ¡Brega, brega con el mío! Oye, ¿cómo dice el coro? ¿Por si se acuerdan? Y me pregunto que será, que será, que será ¿Cómo es? Y me pregunto que será, que será ¿Otra vez, otra vez? ¡Otra vez, vámonos! Y me pregunto que será, que será, que será ¡Una más! Y me pregunto que será, que será, que será Me pregunto que magia hay de ti mujer De mirarte siendo mi cuerpo desde mi piel Me pregunto si hay hechizo o es amor Me pregunto con esa magia que hay en tu voz Me pregunto con esa magia que será lo que me has hecho Que sin ti no puedo estar aquí Me pregunto con esa magia que hay en tu voz Y no logro descifrar Tu pelo será tu risa Será tu cuerpo o tus caricias Tu pelo será tu risa Será tu cuerpo o tus caricias ¡Sube el coro! ¡Sube el coro! Yo me pregunto si hay hechizo o es amor Me pregunto con esa magia que hay en tu voz Me pregunto con esa magia que hay en tu voz Me pregunto con esa magia que hay en tu voz ¿Qué será lo que me has hecho? ¿Qué sin ti no puedo estar aquí? Me pregunto con esa magia que hay en tu voz Me pregunto con esa magia que hay en tu voz ¿Qué será lo que me has hecho? ¿Tu pelo será tu risa? ¿Será tu cuerpo o tus caricias? Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo o tus caricias Será tu pelo, tu risa, será tu cuerpo o tus caricias Será tu pelo, será tu cuerpo o tus caricias Brinca, 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 brinca De nuevo Y te pregunto que será, que será lo que ya sé yo, que sin ti no puede estar en tu piel Que me echaré en tus ojos, que no logro decir tras Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo o tus caricias Será tu pelo, será tu cuerpo o tus caricias ¿De las nuevas o de las de antes? Fuiste para mí un misterio, nunca me tomaste en serio Y aunque yo seguí tu juego, tú eras ciego Tú buscabas aventuras, no querías andaduras Te marchas y ahora vuelves, muy insegura ¿Qué es lo que amas? ¡Eso! ¡Va fuerte! Fue. 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 Estás arrepentida, yo lo siento corazón Aquí es la vida, ¿por qué habrás pensado? ¡Presálame! ¿Por qué me habrás tomado? Tú te has equivocado, yo no pienso volver contigo Tú te has acabado, porque yo no te he creído No volveré a tu legado, tú ya no puedes jugar Solo mi amor ¡Presálame! 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 Y con la palma vengo a la vida ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! La ventanita se la voy a deber Venga con las palmas Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son Sí señor, las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son las que ponen el sabor ¡Que viva las mujeres! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos a la barranquilla arriba! ¡Vamos! 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 Me salga, me salga, me salga, me salga, me salga. ¡Mujeres! ¡Llegaron! Me salga, me salga, me salga, me salga, me salga. Me salga, me salga, me salga. Me salga, me salga, me salga, me salga. Me salga, me salga. Me salga, me salga. Me salga, me salga, me salga, me salga. Me salga, me salga, me salga. ¡Hitoria! Me salga, me salga. Me salga, me salga, me salga. Me salga, me salga. Me salga, me salga, me salga. Me salga, me salga, me salga. Me salga, me salga. Me salga, me salga, me salga. Me salga, me salga, me salga, me salga. 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 Olvida, Luma. Como ha acabado entre tú y yo. Y de las frutas a mi corazón, donde soy yo les va Ay, perdóname Ay, perdóname Vámonos Vámonos a Cartagena ahora Y un coro de Pedro Pablo Peña que dice Pena, pena, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir ¿Cómo es? Penas, penas, como la nadie Canto Barranquilla Quiero ser niña de tu interior Penas, penas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas, como la nadie Quiero ser niña de tu interior ¡Vámonos! ¡No te oigo Barranquilla, no te oigo! ¡Vámonos! The Night La noche esta me llama y tu play estrelloso La ocasión es buena para disfrutar En esta semana no aguantó las ganas de empezar mi barra y poderme a gozar Buscaré una chica alegre, probaré la vida, la felicidad Baila, brinda y falta que el tiempo se pase Buscaré una chica alegre, probaré la vida, la felicidad Quiero venir, ven, ven, a volar el tiempo Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz ¡Oye! ¡Con la trompeta! ¡Hacemos un amarito así! ¡Mira! ¡Falta gente! ¡Falta gente! ¡Falta gente! Hoy me voy de barra, quiero que se salgan las penas que a mi alma la han hecho llorar Quiero una guitarra con una muchacha y empezar de nuevo y poderme a cantar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la De las venas, de las rojas de mi negro, de alegría me quiero vestir De las venas a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre Y que nadie me saque del carnaval ¡Arriba conmigo! De las venas, de las rojas de mi negro, de alegría me quiero vestir De las venas a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz Ven a las venas, de las rojas de mi pecho, de alegría me quiero vestir De las venas a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz De las venas, de las rojas de mi pecho, de alegría me quiero vestir De las venas a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz ¡Una bulla! ¡Dile! Dile, 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 dile Dile, dile, dile Que yo también fui buen amante Y no me importan sus alarmes Que nos quisimos a morir Dile, que improvisábiles caricias Que odibuca sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Regra, ¿la conocen? ¿La conocen? Y dile a ese señor con quien tú vive hoy Y dile a ese falsante con quien me engañas hoy Que como yo te amé Solo te amaría Díselo Solo te amaría El mismo Dios Dile, dile, dile El secreto Muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor El secreto El primer en descubrirte En escritarte y sentirte Y en encenderte de pasión Te equivoca Al creer que él es el único Y el poder de cada punto No te fallas en placer Te equivoca No va Con ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron Solo fueron Para él Dígame Que yo también quiero amarte Dígame Que no me importa el surralarte Que nos quisimos a morir Dígame Que el bruno interno De la cariña Yo digo que sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Siempre con esa la voz Tanto Por lo mejor ¡Historia! La primera canción La que me trajo a Barranquilla Por primera vez Aunque no la recuerda ¿Cómo se llama? Ponle la palma Y si le gusta el canto de trompeta Una histeria que se oiga En la República Dominicana ¡Cántalo conmigo! Si yo que hasta ayer solo pinto el canto de trompeta ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! Y levanto a la torre En ese cielo hasta aquí Y me cojo en la sala Y te ayudo a mí A todas misas A todas misas Todo se ríe Todo se ríe ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y del amor también Conoce bien cada guerra No te oigo Y del amor también Y del amor también Y del amor también ¡Israeli! Dile que también me amaste, dile No me dejes solo en este abismo, dile Yo tampoco soy culpado, fue la vida despiadada que te puse en mi camino Dile que también me amaste, dile Tienes que entenderlo, soy tu teclón Solo quiero que comprendas que el dinero compra todo El dinero compra casas, el dinero compra fincas El dinero compra carro, el dinero compra joyas Con dinero te echan vaina Pero no te compra un negro Pero no creí que las luceras Pero me equivoqué Soy tan solo un juguete de tus manos, de tus besos, de tus labios Ayer amantes y ahora somos dos extraños Perdón, la culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino está La vida muchas veces, así se arranca Ayer te tuve, y ahora de ti no tengo nada Explícale las veces, así se arranca Explícale las veces que viviste que me amaba Y tu piel cuando me dijo que el vuelo oculto regresaba Explícale el último de las noches y los días Que juraste arrodichada que no había quien quería Explícale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna del sabor fue testigo Explícale que fuimos dos amantes, prisioneros Que los amores cobardes nunca llegarán al cielo Dile que también Pero me detené solo en este aviso Yo tampoco soy culpa Fue la vida despiadada que me puso en mi camino Dile que también me amaste Y de ser, tienes que entender, no soy perfecto Solo quiero que compres, que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Y de ser, sin todo Y de ser, tienes que entender, no soy perfecto Y de ser, tienes que entender, no soy perfecto Que la tarde se entrega Y el alma no se contrará Dile que también me amaste Y de ser, no me detené solo en este aviso Yo tampoco soy culpa Fue la vida despiadada que me puso en mi camino Dile que también me amaste Y de ser, tienes que entender, no soy perfecto No quiero que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Relájate barraquilla, relájate Y de ser, tienes que entender, no soy perfecto Y de ser, tienes que entender, no soy perfecto Y de ser, tienes que entender, no soy perfecto Vida, vida Desde que me levanto 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 Porraquilla Porraquilla Un saludo Brinca 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 ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Ay, Dios mío, qué bonito es De ti te enamoramos ¡Digo tú! ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Yo quería decirte que lo mismo me pasa a mi ¿Qué? No sé que mi triste parte no puedo estar sin ti Cuando yo estoy a tu lado me siento un hombre feliz No sé que mi triste parte no puedo estar sin ti Me gusta como me he hecho sin ti no sé vivir No sé que mi triste parte no puedo estar sin ti A mí se ilumina todo cuando me siento un hombre Yo te amo Yo te amo también Me la llevo La que yo quiero, la que me hace feliz Y si tu cariño voy seguro, yo no sé vivir La que me lo juro, todo suyo, me veo en una pasilla Cuando te veo, me contigo con tu Pero comprendo cariño, solo siento a mi beijita Dios mío, favorito, de suyo, te amo La persona tu rompía ¡Oye! 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 ¡Oye, Charme! ¡El saludo para el rega, Charme! ¡Dile como es, Yori! ¡Dile como es, Yori! ¡Dile como es, Yori! Y ahora, baranquilla Que se siente toda la cosa del Caribe Todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba Y huea, 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 huea ¡Hue, huea, huea, huea! Hue, 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 hue Y ahora el óvico Sergio Vargas dice Arriba, abajo Y brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Y brinca, brinca, brinca Y con las palmas del mundo dice La, 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 la La cumpla, la, 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 la Oye, la cumpla, orejita Las gracias Primero las gracias a Dios Las gracias a todo el equipo nacional De Cerveza Águila Especialmente a nuestro amigo el Dr. Cala Gracias doctor Voy a decir algo de mi corazón Que quizá nos rima Pero es así Voy a decir algo que quizá nos rima Pero saldrá de mi corazón ¿Quieren oírlo? Y es que en los carnavales yo no trabajo Cuando vengo a Barranquilla no aguanta el cansancio Es que en los carnavales yo no trabajo Cuando vengo a Barranquilla no aguanta el cansancio ¡Cuál! Gracias a la cerveza Amiga Gracias a la cerveza Aguila 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 Ya me iba Pero eso está muy bueno para irse así Como acaba de llegar el Dr. Cala Vamos a repetir la primera Que hay gente que no la escuchó bien Ok, la que más me gusta a mí Raca-laca, 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 raca-laca Arre, arre, arre Muchas gracias Barranquilla No me olviden, no me olviden ¡Oye! ¡Gracias a la cerveza, Águila! ¡Por traerme! ¡Mi caro! Se fue y me dijo aquel que se fue Dime si lleve su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño ¡Ahí verá! De su gran sueño ¡Cántalo, cántalo! ¡Prométeme! 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 Lo que puse yo de mí ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Prométeme! ¡Mi caro! ¡Ay, su brillo! Se fue y me niego a que me se fue Y tú te viajas algún día a la vez Cuéntame loco Si cuéntame loco ¡Pedula! ¡Pedula! ¡Dilo conmigo! Dile que estoy ¡Pedula! ¡Histéria! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!